¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, buen día y bienvenido. Fin de mes, fin del primer mes del año. Aunque la quincena fue ayer. Una quincena, por cierto, que no se pagó completa, por lo menos a los maestros del Estado. Un comunicado del SUDCEN, del Comité Central del SUDCEN, circuló entre sus agremiados ayer informando que la Secretaría de Finanzas y Planeación había tenido problemas técnicos y que no había realizado el depósito completo para el pago de los maestros, comprometiéndose a realizarlo hoy 31. La sección 56 del SENTE también se hizo presente en este tema en las redes sociales. Los problemas del gobierno estatal para el cumplimiento de sus obligaciones financieras se vienen arrastrando en el tema de nóminas desde hace varias quincenas. Los burócratas veracruzanos se quejan, pero en el último año de gobierno, estas quejas corren el riesgo de convertirse en manifestaciones, en marchas, en bloqueos, en amagos de toma de instalaciones, en votos en este año en particular, votos a favor o en contra. Pero bueno, el gobernador seguramente dirá otra vez que la fortaleza financiera del gobierno de Veracruz es firme y por lo pronto en redes sociales algunos líderes llamaron a los maestros de la sección 56 del SENTE a no presentarse, a laborar hoy y de plano. De plano tuvieron que cerrar el muro de Facebook ante los reclamos de sus agremiados. Ya me imagino esos whatsapp. Hablemos de periodistas y de reportajes publicados. Anabel Hernández publicó ayer en DW la primera parte de una columna que titula El cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006. La publicación se resume con la afirmación de que, de acuerdo con una investigación realizada entre 2010 y 2011 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el cartel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Un reportaje de Anabel Hernández. Ya es conocida esta periodista por López Obrador. Esta periodista Anabel Hernández ha hecho trabajos de investigación de primer orden. Es una mujer profesional en el periodismo y valiente. Es una mujer excepcional. Entonces, si ella lo decide, porque también es por voluntad, puede aportar esas pruebas. Bueno, pues de acuerdo con la columna de Anabel Hernández publicada en DW, fueron la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la Agencia Antidrogas, la DEA, según el reportaje, las que obtuvieron pruebas sólidas de esta aportación de dinero del narco a la campaña de López Obrador. Hubo reportes confidenciales, se obtuvieron grabaciones de audio de testigos, tanto del cartel de Sinaloa como del círculo cercano de López Obrador, que participaron directamente en la entrega, recepción y canalización del dinero. Confirman entonces que hubo el financiamiento ilícito. El dinero fue autorizado por Arturo Bertrán Leiva y entregado por Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Y fue entregado a Nicolás Mollinedo, Mico, el inseparable chofer de López Obrador, y Mauricio Soto Caballero, un actual consejero nacional de Morena, y quien ha declarado haber sido operador en las campañas de López Obrador en 2006, 2012 y 2018. A cambio del dinero, la organización criminal pidió contar con protección y tener el derecho a participar en el nombramiento del procurador general de la República, si López Obrador ganaba la elección. Hay más implicados, ex candidatos a gobernador, desaparecidos, empresarios del norte de México, en fin. Y los que hemos leído Anabel conocemos que se va a fondo con los detalles. Menciona, por ejemplo, que el día del cierre de campaña de López Obrador, el candidato habló telefónicamente con la Barbie para agradecerle el apoyo económico a la campaña y dijo que cuando llegara a la presidencia quería que disminuyera la violencia, para lo cual le pidió ayuda al narcotraficante. Esa elección la perdió López Obrador, la ganó Felipe Calderón. Pues en el reportaje de Anabel se incluye también que, como es común, el cártel de Sinaloa no solo había apoyado la candidatura de López Obrador, sino de acuerdo a lo que se reveló durante el juicio llevado contra Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, llevado a cabo allá en la Corte de Instituto Este de Nueva York a fines de 2018, principios de 2019, la organización criminal también habría destinado recursos a la campaña de Calderón, por lo que durante su gobierno el cártel de Sinaloa recibió protección por parte de diferentes autoridades, principalmente el secretario de Seguridad Pública del Federal, Genaro García Luna. ¿Por qué no se sabía hasta ahora de esta investigación? ¿Qué pasó después? ¿Hubo detenidos? Las respuestas vienen en la segunda parte de este artículo que va a publicar Anabel también en DW. En la conferencia mañanera, pero la de Xochitl, la que ahora llaman Mañaneta, también hay reporteros. Y ayer uno de ellos preguntó sobre lo que aquí en Escopio Digital hemos comentado, la falta de ciudadanos en las listas de propuestos a las plurinominales de los partidos del frente. ¿Pero qué representación puede tener los presidentes de los tres partidos políticos que la postulan cuando son los presidentes más perdedores de la historia de estos partidos políticos? Dejaron ir absolutamente todo y hoy se colocan en la primera línea de las listas de plurinominales, como si se lo merecieran pues. El 18 va a tener usted una marcha ciudadana, bueno lo va a tener el país, una marcha ciudadana donde la exigencia será precisamente la participación ciudadana en la política. Hoy hasta su candidatura les está regateando espacios, algunos espacios para ello. La pregunta en concreto es, ¿la ciudadanía podría sentirse representada por usted realmente cuando no hay espacios para los ciudadanos en la política? Y si me lo permite tendría un segundo cuestionamiento. A ver, yo he dicho claramente que este proyecto estará acompañado por ciudadanos, no hay duda, no hay duda porque si no hay ese contrapeso ciudadano que realmente funcione, por ejemplo, el Consejo Consultivo del INAI, hoy prácticamente está inoperante porque a este gobierno no le conviene. Esos espacios hay que recuperarlos en bien de la ciudadanía. El Consejo Consultivo de la CNDH. Los ciudadanos participando en el proyecto, ciudadanos, miren hay ciudadanos que están, más bien, hay dependencias y hay organismos en los que están obligados por ley a participar los ciudadanos. ¿Saben ustedes desde cuándo no hay ni un solo ciudadano de a pie en el Consejo Ciudadano Anticorrupción del Estado de Veracruz que por ley debe ser presidido por un ciudadano de a pie? La forma en que el gobierno del Estado y la legislatura maniobraron para colocar al frente del Consejo Ciudadano Anticorrupción a una de sus incondicionales, la forma en que maniobraron para retirar al ciudadano presidente de ese organismo anticorrupción, el por qué, cómo lo dejaron de pagar salarios, presionar, en fin, maniobras que cuando las señalamos como periodistas en su momento nos señalaron también de mentirosos, de vendidos, en fin, los ciudadanos participando en los gobiernos de la 4T. Lo que se espera de Xochitl Gálvez, de Pepe Yunes en caso de que ganen las elecciones. Y bueno, la mañameta, en la cual hicimos referencia, fue criticada por Claudia Sheinbaum. Ellos siguen representando el pasado en nuestro país. El pasado de corrupción, el pasado de privilegios y nosotros representamos la transformación y el futuro de México. Eso es lo que está en este momento y más allá de las críticas, pues es muy importante decir que el proyecto en el que cree el pueblo de México está con nosotros. Por más mañaneras o como les llamen, siguen representando el pasado de corrupción. Así, la candidata presidente de Morena y sus aliados, la candidata, aunque algunos ya la nombran presidenta, como el embajador de Estados Unidos en México, ayer. Y esta embajada, todavía no tenemos el día fijo cuando se vaya a abrir, pero ojalá con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno aquí y los vecinos, vamos a llegar a un tiempo donde sí se pueda abrir. Ojalá. Está el embajador Ken Salazar, que ahora podría ser denunciado en el INE. ¿O no? Siguen las reacciones respecto del hallazgo de cuerpos destazados en el norte de la entidad. Siguen las declaraciones negando que Veracruz, que México, esté viviendo una época sangrienta, trágica, como nunca antes. Hubo un desencuentro entre un periodista mexicano, que vive en Estados Unidos, y López Obrador. Y, pues, al día siguiente de ese desencuentro con Jorge, es cuando López Obrador vuelve a hablar de la tragedia. Sí, ayer que vino el señor José Ramos, del México de los peores países en violencia. No, 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 no. O sea, esas vamos. ¿Qué dijo? Es trágico. No. La tragedia está, y lo digo con todo respeto, en donde usted vive, no en México. México está viviendo un momento estelar en su historia. Vean cómo está el mundo en general. Entonces, nosotros somos muy bien y debemos celebrarlo. Pero si hay esas diferencias políticas, también somos libres, pero no es para tanto. Bueno, de las declaraciones del gobernador al respecto, pues, pues ya se la sabe. Hay líneas de investigación, una línea al menos, la del enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer le estaba comentando yo que Luis Donaldo Colosio Riojas había solicitado al presidente López el indulto para Mario Aburto, el asesino confeso de su padre. ¿Por qué esa solicitud? ¿Qué lleva Luis Donaldo a pedir el perdón para quien dicen que fue el asesinato de su papá? Mira, cada tres a seis años sale. Bueno, que si vamos a revivir el caso y vamos a revivir el caso, vamos a revivir el caso. Yo creo que antes deberían de salir a explicar qué es lo que quieren lograr. Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, todos, todos, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política. Pero sobre todo a través del respeto a dejar esto, pues ya, pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana, pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es, pues vuelta a la página. Y bueno, pues ayer el presidente le contestó a Luis Donaldo Colosio. También aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte. quiero contestar de que no puedo hacerlo. Se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar. No puedo, dice el presidente. Más fracturas en Morena. Ahora en Morelos, la coalición se fractura. Esa coalición de Juntos Haremos Historia. Sufrió una fractura en Morelos cuando el PT anunció que irá solo por las 36 alcaldías y 12 diputaciones locales para no permitir imposiciones de Ulises Bravo, que es el hermano del gobernador. Yo no quisiera atacar un partido que es hermano, la verdad, pero creo que ha habido un grave error cuando tú le das la fuerza al hermano de un gobernador que ha sido el gobernador, el peor gobernador en la historia de Morelos. ¿No permitieron imposiciones de Ulises Bravo? Ni de Ulises ni de nadie. El PT se debe solamente, al PT solamente le puede mandar y lo pueden poner el pueblo de Morelos. Pues ahí lo tiene, siguen las fracturas y todavía no se conoce formalmente quiénes serán los candidatos de Morena. En las zonas indígenas de Veracruz, la candidata Rocío Nález reconoció la riqueza y la diversidad cultural de nuestro estado. Así nació Morena, dijo ella, viendo precisamente cómo viven, cómo están los municipios olvidados. Estoy muy agradecida de este recibimiento, sobre todo honrada de que me permitan ungir este atuendo regional tan bello, tan típico, pero sobre todo tan rico culturalmente. Esto es lo que somos. Así surgió Morena, precisamente viendo los municipios, los lugares olvidados de siempre. Aquí está nuestra raíz, aquí está nuestra cultura de México y de los veracruzados. Rocío Nález. Está Rocío en Mixtla de Altamirano. Es en esas giras en donde algunos nos dimos cuenta del alejamiento, de la distancia que se ha querido poner entre la candidata y el gobierno de Quicláhuac García. Y si no, ¿por qué sucede lo que vemos en esta imagen? ¿Cuándo? ¿Cuándo el superpoderoso exsecretario de Educación esperó que no se le invitara a un presidio? Que vaya, que lo tuvieran detrás de la valla, detrás de la rayita. Pepe Yunes, en reuniones de trabajo con prestadores de servicios turísticos de la entidad, reconoció los déficits que Veracruz vive en ese rubro, el turismo. No hay una política de apoyo al sector, no la ha habido, afirma. Pero la otra gran vocación, por muchas razones, de Veracruz, de Veracruz-Puerto, de la zona conurbada, es la vocación turística. Y prácticamente va, como lo dije hace un momento, de manera inercial. ¿Qué se requiere para generar condiciones de desarrollo regional a partir de la vocación turística? Pues que el gobierno realmente la acompañe. Y la tiene que acompañar con infraestructura, la tiene que acompañar con seguridad. Y la tiene que acompañar con educación. Yo tengo claridad de lo que hay que hacer y que hay que hacerlo junto con ustedes. Aquí la pregunta respetuosa que yo dejaría sobre la mesa es si también hay claridad de que esto no se logra solo ni de manera inercial. Que buena parte del trabajo que tiene que desarrollar cada uno de ustedes, y se lo digo con mucho respeto, es elegir qué tipo de gobierno quieren para que esto se pueda concretar. Esto fue en Boca del Río, en donde el candidato de la coalición con fuerza y corazón por Veracruz, Pepe Llunes, recibió un dictamen de los empresarios. Le dijeron que Veracruz necesita un gobernador turístico, no un gobernador turista. La reunión fue con empresarios, militantes, simpatizantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, pero también acudieron prestadores de servicios turísticos, hoteleros, restauranteros, integrantes de congresos Veracruz, asociaciones de hoteles de la Cámara Nacional de Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac. Pepe Llunes afirmó ante ellos que el sector turístico de la entidad está en crisis y hay que recuperarlo para que alcance los niveles de dinamismo que merece. Y bueno, vámonos, ¿qué hace frío? Y va a seguir el frío, protéjase, abríguese, cuídese, no se nos enfermen esos días porque de repente, de repente a lo mejor no hay ni medicinas. Mire, nos mandaron un video, un video de TikTok, el movimiento intenso que se dio ayer en la megafarmacia de Huevjetoca. Llamamos toda esa megafarmacia para qué fue hecha. Martes 30 de enero 2024. Esta es la famosa megafarmacia o almacén del gobierno, donde supuestamente se llega todo el medicamento para abastecer a los hospitales. Y como ustedes pueden ver, está lleno de trailers, cargando, descargando medicamentos para que llegue a los enfermos. ¿Ya vieron? ¡Wow! O sea, no se dan abasto. No se dan abasto. Entendemos cómo la gente cree al gobierno todo lo que dice. Completamente vacío. No hay nadie. ¿Ya vieron? Sin más comentarios. Yo soy Luis Emanuel Domínguez. Los saludo con la fe. No hay nadie. No hay nadie. La fe. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Los saludo. No hay nadie. Gracias por ver el video.